¿Cómo mejorar corriendo? Bueno, en este vídeo vas a aprender qué entrenamientos deberías hacer para seguir mejorando corriendo. Un error muy habitual es que nos centramos en correr y solo entrenamos en correr corriendo. Más kilómetros, más rápido, más volumen de entrenamiento, más intensidad y solo nos centramos en correr y correr y correr, pero no tenemos en cuenta el entrenamiento de fuerza, que va a hacer, una, que no te lesiones, por lo tanto, vas a tener más continuidad a largo plazo en tus entrenamientos. Además, te va a hacer también más resistente y más rápido el entrenamiento nutricional, el entrenamiento del estómago, ¿vale? Que va a hacer que en esas carreras de larga distancia no te quedes sin gasolina en la parte final de la carrera y tienes que pararte a andar, sino te va a permitir que durante toda la carrera puedas mantener esos ritmos altos sin que venga ningún bajón. O el entrenamiento psicológico, que te va a permitir que durante toda la carrera no tengas esos bajores emocionales de que cansado estoy, no puedo, que hago aquí, quien me ha mandado apuntarme a esta carrera, buah, me están apareciendo calambres, aquí ya me retiro. No, vas a aprender en este vídeo todas las capacidades que deberías mejorar para mejorar corriendo. Y lo primero de todo serían las capacidades que podemos entrenar corriendo. ¿Qué es lo que hace todo el mundo? Cómo mejorar tu consumo máximo de oxígeno, cómo mejorar tu umbral aeróbico y cómo mejorar tu umbral anaeróbico. El consumo máximo de oxígeno es la capacidad máxima que tiene el organismo para llevar oxígeno desde los pulmones hacia los músculos y con ese oxígeno que puedas formar energía. Cuando más capacidad tenga tu organismo de llevar oxígeno a los músculos y con eso poder producir energía, más energía vas a poder generar y más rápido vas a poder correr. Serían como los caballos que tiene tu coche. Cuando más caballos tiene tu coche, cuando le aprietas un poquito el acelerador, enseguida arranca y se pone a correr muy rápido. A mayor número de caballos, más velocidad máxima va a poder coger ese coche. Pues más o menos sería lo mismo que ocurre con el consumo máximo de oxígeno para nosotros, para un corredor. Y para mejorar este consumo máximo de oxígeno tendrías que realizar entrenamiento de series es importante, no a cualquier velocidad. No simplemente voy a hacer series y hago 400 metros rápido o a muerte. No. Deberían de realizar unos test, sacar tus zonas de entrenamiento y el entrenamiento de series para la mejora del consumo máximo de oxígeno deben ser intensidades iguales o superiores al 90% de tu consumo máximo de oxígeno. Todas esas intensidades entonces vas a ir incidiendo en la mejora del consumo máximo de oxígeno. Cuando más te acerques a intensidades en torno al 90%, el tipo de serie van a ser series más largas. En cambio, cuando más te acerques al 100% y lo superes, 105, 110, 120% de tu consumo máximo de oxígeno, o de la velocidad aeróbica máxima, que es exactamente lo mismo, más cortas van a ser el tipo de series que vas a tener que realizar. Pero deberías realizar un test, sacar tus zonas de entrenamiento y a partir de esas zonas, en ese rango de porcentajes en base a tu velocidad aeróbica máxima, moverte en los porcentajes que te he dicho. Igual o superior siempre al 90% del consumo máximo de oxígeno o de tu velocidad aeróbica máxima. Por otra parte, tenemos el umbral anaeróbico. ¿Qué es el umbral anaeróbico? Bueno, pues es una zona de transición entre una intensidad moderada a una intensidad muy alta. Una intensidad en la cual nos cansamos, pero podemos aguantar fácilmente esa intensidad de carrera, nos cuesta un poquito hablar, pero podemos seguir hablando aunque nos cueste a esas intensidades. En cambio, en una intensidad alta, lo que sucede es que pequeños cambios en la velocidad que corremos suponen grandes cambios en la fatiga que sentimos al correr a esas velocidades. Un pequeño cambio de ritmo, ¿vale? Aumentar un pelín la velocidad va a aumentar de forma exponencial nuestra sensación de fatiga, nos vamos a cansar muchísimo más. Y la capacidad de hablar a esas intensidades va a ser muy muy baja. Y así, como el consumo máximo de oxígeno va a ser más importante en carreras de corta distancia, 5 kilómetros, una milla, un kilómetro, por ejemplo, en pruebas de oposición, a mayor distancia de la prueba, el consumo máximo de oxígeno va a ser menos importante que no. No importante, sino va a ser menos importante y más importante va a ser el umbral anaeróbico. Y cuando más alto tengamos ese umbral anaeróbico, más fondistas vamos a ser, ¿vale? Vas a aguantar más tiempo esas velocidades altas de correr. Y es muy importante para pruebas, bueno, también 10 kilómetros, pero sobre todo, media maratón, maratón y ultradistancia. Tanto en carreras de asfalto como en carreras de montaña. ¿Y cómo mejoro este umbral anaeróbico? Bueno, pues hay diferentes formas. Una sería series largas a intensidad de umbral anaeróbico. Lo mismo de antes. Tengo que hacer un test, sacar mi zona de entrenamiento y a partir de ese test, en la zona de umbral anaeróbico, a esos ritmos o a esas pulsaciones, realizar series largas, por ejemplo, 3 por 10 minutos, 2 por 15 minutos a intensidad de umbral anaeróbico. También en entrenamientos tipo Farley a velocidad de umbral anaeróbico. Por ejemplo, en 40 minutos, ¿vale? Voy a estar 2 minutos a velocidad umbral anaeróbico, 1 minuto trotando muy suave. Y luego también podríamos mejorarlo desde abajo, con series muy largas, por ejemplo, en zona tempo. Ejemplo, 2 por 30 minutos a zona tempo, descansando 10 minutos entre 30 y 30. Entonces, por ejemplo, en un rodaje de 20 kilómetros, no estoy los 20 kilómetros solo suaves, no puedo meter dentro de esos 20 minutos, 2 tandas de 30 minutos en zona tempo, ¿vale? Que es una zona de moderada intensidad. Y por último, tendríamos el umbral aeróbico. Aeróbico, ¿vale? Antes el umbral anaeróbico, ahora es el umbral aeróbico. Y es una zona de transición entre intensidades bajas, que no nos supone casi ninguna fatiga correr a esas intensidades, a unas intensidades moderadas, ¿vale? Que ya nos cuesta y produce fatiga el mantener esas intensidades. A intensidades bajas, por debajo del umbral aeróbico, podríamos estar muchísimas horas corriendo. En cambio, a intensidades moderadas, ¿vale? Más de 3, 4 horas, ya nos costaría mantener esas intensidades de carrera. Pero no por ser intensidades bajas las inferiores al umbral aeróbico, no son kilómetros basura. Muchos corredores creen que correr suave no produce beneficios, es una pérdida de tiempo, son kilómetros basura, ¡para nada! Correr a intensidades bajas, como veremos en otros vídeos, tiene muchísimos beneficios. Vas a mejorar la concentración de mitocondrias, vas a aumentar ese número de mitocondrias, y eso va a hacer que tus músculos puedan producir mucha más energía. Vas a mejorar la oxidación de las grasas, vas a mejorar tu economía de carrera, vas a conseguir muchos beneficios corriendo por debajo del umbral aeróbico. Y lo más importante, vas a conseguir todos esos beneficios sin cansarte. Entonces, puedes mejorar sin generar fatiga. Y eso es lo más interesante de entrenar en esa zona de entrenamiento por debajo del umbral aeróbico. ¿Y cómo podemos elevar ese umbral aeróbico? Pues con esos trabajos de fondo, de rodajes a ritmos por debajo del umbral aeróbico para mejorar todas esas adaptaciones que te acabo de comentar. Y esto es lo que la mayoría de corredores hace durante toda la semana. No hacen nada más. Series, fablets, rodajes suaves, correr, 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 correr. Pero hay otras capacidades también muy importantes que pueden hacer que sigas mejorando. Bueno, no te centres solo en correr, sino tienes muy presente estas capacidades que vamos a ver ahora. Y la primera de todas sería la economía de carrera. ¿Qué es esto de la economía de carrera? Bueno, pues es el gasto energético que tienes al correr a una velocidad submáxima. Entonces, imagínate que tú puedes hacer una maratón a 4.40. Si yo mejoro mi economía de carrera, entonces a 4.40 soy capaz de correr gastando menos energía. ¿Qué produce eso? Que en vez de 42 kilómetros, que puedo aguantar solo 42 kilómetros a esa velocidad de 4.40, voy a ser capaz de aguantar 50 kilómetros. Entonces, esos 42 kilómetros voy a poder correrlos más rápido. Y esto puedo mejorarlo sin correr. ¿Cómo? Trabaja tu técnica de carrera. Si tienes una mejor técnica de carrera, vas a ser más eficiente al correr, vas a aprovechar mejor tu fuerza en cada zancada, vas a ahorrar energía en cada zancada y eso te va a permitir gastar menos energía y poder correr más kilómetros a esa intensidad. El trabajo de fuerza, que ahora también hablaremos, también va a mejorar tu economía de carrera. Si tú tienes más fuerza en tus cuádriceps, en tu isquio, en tu glúteo, en tu género, vas a poder, con un menor porcentaje de tu musculatura, vas a poder impulsar tu peso corporal. Como estás utilizando un porcentaje menor de esa fuerza que tú tienes para impulsar tu peso corporal hacia adelante a esa misma velocidad, a 4.40, vas a estar ahorrando energía a esa velocidad. Por lo tanto, vas a poder aguantar más kilómetros corriendo a esa velocidad o vas a poder correr esa distancia más rápido. Entonces, muy importante también el trabajo de economía de carrera, que sobre todo lo vas a mejorar con trabajo de fuerza, con trabajo de técnica de carrera y con rodajes muy suaves, ¿vale? Por debajo del umbral aeróbico. Por otra parte, tendríamos la capacidad neuromuscular, que es la fuerza que tiene tu musculatura. Esto lo vas a poder mejorar entrenando la fuerza en gimnasio o en casa, pero con peso. No vale rutinas tipo HIIT, pilates, circuitos de fuerza donde estás un minuto realizando el mismo ejercicio. No. Tienes que coger peso y realizar ejercicios que te cueste mover esa carga de entrenamiento. sí que vas a producir un estímulo en ese músculo que va a hacer que sea algo más fuerte. Y la... Y el mayor beneficio que tiene que esa musculatura sea más fuerte es que tu musculatura es la encargada de, uno, estabilizar tus articulaciones. Cuando corremos, cuando más estables sean esas articulaciones, menor riesgo de lesión va a haber. Y dos, absorber el impacto de cada zancada. Si tu musculatura es capaz de absorber más impactos, entonces tu riesgo de lesión va a ser menor. Por lo tanto, el mayor beneficio del entrenamiento de fuerza va a ser reducir tu riesgo lesional. Y esto es súper importante para tener continuidad en tus entrenamientos. De cada nada vale que realices series, que realices farle, que realices muchísimos kilómetros a la semana si todos los años tienes que estar dos meses parado sin poder entrenar. Si no puedes entrenar, no mejoras. Y además, como no entrenas, tu nivel empeora. Por lo tanto, cuando te recuperas de la lesión, en vez de estar aquí de forma, partes otra vez de cero y tienes que volver a empezar. Entonces imagínate si pudieses estar 6-10 años sin ninguna lesión. 6-10 años en los cuales entreno mejor, entreno mejor, entreno mejor, entreno mejor, entreno mejor, entreno mejor. Esa continuidad es la que de verdad te va a hacer mejorar a largo plazo. Y el entrenamiento de fuerza es clave para conseguir esto. Y también tiene otros beneficios. Si yo soy más fuerte, voy a poder impulsar mi peso corporal más rápido hacia adelante. Por lo tanto, voy a poder correr más rápido. Si yo tengo más fuerza, mi musculatura va a ser más resistente. Y sobre todo, esto es súper importante en carreras de montaña. Si soy más resistente, voy a poder aguantar mucho más esas subidas y esas bajadas. Por lo tanto, en la parte final de la carrera, voy a poder seguir corriendo sin esa fatiga muscular. Y te digo una cosa, bajo mi experiencia, el mayor factor limitante del rendimiento en corredores populares de montaña es la falta de fuerza. Que tras una, dos bajadas, ya simplemente por el daño muscular que tienen de bajar esas bajadas un poquito rápido, ya se quedan sin piernas y no pueden seguir manteniendo esos ritmos de carrera. Y es una falta de fuerza. Por lo tanto, el entrenamiento de fuerza te va a hacer correr más rápido, ser más resistente y no lesionarte. Súper importante en corredores. Y tienes que obligado por lo menos entrenar dos días a la semana, entrenamiento de fuerza para seguir mejorando por todos los beneficios que tienen. También súper importante el entrenamiento nutricional. Y no me voy a meter en la nutrición del día a día, de qué tienes que comer cada día, sin más hidrato de carbón o sin más proteína, no, sino voy a entrar en la nutrición durante el entrenamiento y durante la competición. La mayoría de corredores toman un gel la hora o un gel cada 45 minutos. ¿Vale? Cuando digo gel también me refiero a barritas o isotónico, ¿vale? Pero si están en esas cantidades, un isotónico cada 45 o una hora o una barrita cada 45 minutos o una hora de duración de la carrera o del entrenamiento, ¿vale? Que eso, en la mayoría de marcas son entre 20 y 25 gramos de hidratos de carbono la hora. Bueno, pues los estudios nos muestran cómo las necesidades de hidratos de carbono durante pruebas de más de dos horas son superiores a 60 gramos de hidratos de carbono por hora. 60 gramos de hidratos de carbono en la mayoría de marcas son de dos a tres geles cada hora. Y ahora, si tú estás acostumbrado a un gel a la hora, vas a pensar, pero qué barbaridad, si ya un gel me está sentando mal en la carrera, ¿cómo voy a poder tomarme dos o tres o cuatro cada hora? Imposible. Bueno, pues eso es porque no entrenas tu estómago durante los entrenamientos. No puedes empezar de tomar un gel a la hora a hora de repente tres, porque así te va a entrar un malestar de estómago y te van a entrar ganando vomitar y no lo vas a poder asimilar. Tienes que empezar poco a poco a trabajar ese estómago. Si entras en mi perfil encontrarás varios vídeos de nutrición donde te enseñan diferentes técnicas para trabajar este estómago. pero cuando tú eres capaz de tomar y asimilar correctamente esas cantidades de hidrato de carbono es que el cambio en tu rendimiento es brutal. Pasas de ir siempre con el coche en reserva a ir toda la carrera con el coche con el depósito lleno. ¿Qué hacemos nosotros cuando tenemos el coche en reserva? ¿Vamos apretándole el acelerador a tope? ¿O vamos en la cuesta lo dejo caer sin acelerar salgo de la rotonda poco a poco para que no gaste gasolina y poder llegar a la gasolinera? Hacemos lo segundo vamos con miedo lo dejo caer despacito acelero poco a poco porque llevamos el depósito en reserva y no queremos gastar gasolina. Pues eso es lo que sucede en nuestro organismo cuando simplemente o no comemos o tomamos un gel laura. ¿Qué? Al cabo de X kilómetros nuestro cuerpo se queda sin energía y nuestro rendimiento cae en picado. En cambio si consigues que todo el rato vayas con el depósito lleno entrenando ese estómago y no va de entrenar dos o tres días antes de la carrera el tomar esas cantidades sino a varios meses vista ir entrenando ese estómago ir progresando poco a poco en esas cantidades de hidrato de carbono y entonces el día de la carrera vas a poder asimilar esas cantidades tan altas perfectamente no te va a suponer ningún problema y vas a poder correr esa carrera con el depósito lleno durante todo el rato. Y por último el entrenamiento psicológico súper importante sobre todo en carreras de larga distancia y me gustaría sobre todo explicarte un tip que es la visualización pero todos estamos acostumbrados a visualizarnos el día de la carrera con que todo va a pasar bien me va a salir genial voy a entrar en meta levantando los brazos no voy a tener calambres no me voy a caer en ninguna bajada me va a sentar perfectamente todos los geles y todo va a salir perfecto pero la realidad no suele ser esa sobre todo en carreras de larga distancia a mayor larga distancia en ultra drive no normal es que en una carrera vayan surgiendo problemas y a nivel mental tengamos que solucionar esos problemas y esto es muy importante la visualización de no solo visualizar que todo nos sale bien sino visualizar que nos puede salir mal y si nos pasa eso crear una estrategia para cuando me pasa eso saber cómo actuar porque ¿qué pasa si en el kilómetro 50 de un ultra de 100 kilómetros o en una maratón simplemente si en el kilómetro 30 me aparecen unos calambres si yo no estoy preparado a eso me va a aparecer el calambre y mentalmente me hundo me quedan 12 kilómetros no puedo tengo que andar se me sigue subiendo andando me retiro no visualiza eso visualiza que eso te puede pasar y ahora ¿qué voy a hacer? y voy a visualizar ¿qué voy a hacer si me pasa eso el día de la carrera? vale no me voy a poner nervioso voy a respirar voy a disminuir mi ritmo de carrera voy a sacar el bote de stop cramps de no calambres y me lo voy a tomar que no tengo eso simplemente voy a bajar el ritmo voy a andar uno o dos minutos voy a dejar que las pulsaciones bajen un poco voy a hidratarme bien voy a tomar sales voy a volver a comer ya que bajo de las pulsaciones y me va a ser más cómodo el asimilar esos alimentos y poco a poco voy a intentar volver a coger el ritmo de carrera pero poco a poco y eso es muy diferente al no tener una estrategia cuando pasa eso y ya me agobio del calambre y me retiro no ¿qué va a pasar cuando el día de la carrera me pase eso? que como ya lo he visualizado ya he creado una estrategia para cuando pasa eso ya sé cómo actuar no me voy a poner nervioso y voy a solucionar el problema se me cierra el estómago lo mismo no me pongo nervioso vale bajo un poquito el ritmo dejo que el pulso baje que la respiración baje vale no me entra esto tan sólido voy a empezar a tomar cosas más líquidas camino no pasa nada qué pasa porque camines 5 minutos en una maratón mejor perder ahí 5 minutos caminando suave que retirarte o qué hacer todo andando y perder 31 hora en esos 12 kilómetros mejor párate 5 minutos tranquilízate haz todas las estrategias que has dicho que vas a hacer cuando se te cierre el estómago cosas más líquidas coca cola para que se te haga o una bebida gaseosa para abrir un poco el estómago y poco a poco poder ir asimilando otra vez esos alimentos para poder tener energía para terminar esta carrera corriendo entonces creamos estrategias porque visualizamos no sólo lo bueno sino también lo malo y luego también tener estrategias para cuando vienen esos pensamientos negativos de qué cansado voy quién me ha mandado apuntarme a esta carrera puedes llamar un amigo puedes crearte pensamientos positivos qué frases me tengo que decir en esos momentos para en vez de decirme a mi mente qué mal voy me retiro no aguanta sufre sigue sigue recuerda algún pensamiento positivo que te haga llegar a meta va a estar mi pareja van a estar mis amigos va a estar mi hijo mi hija vale pues crea sus pensamientos positivos y esas estrategias para cuando te pase eso no hundirte sino volver otra vez a flote y esto ha sido el vídeo de hoy entonces has visto como no sólo tenemos que centrarnos en correr sino que hay otras capacidades muy importantes en el rendimiento en corredores y que tenemos que entrenar para poder mejorar y además con poquito tiempo dedicando a esas capacidades podemos mejorar nuestro rendimiento mucho más de lo que creemos nos centramos sólo en correr correr y correr cuando simplemente por el entrenamiento de fuerza podemos dar un bocado muy importante a nuestros tipos corriendo o con la economía de carrera en carreras de larga distancia podemos darle grandes bajadas de tiempo a esas marcas y nada si te ha gustado este vídeo dame un like aquí abajo y nos vemos en el siguiente ¡BIEP!